El centro de innovación denominado El Puente es, como su nombre lo dice, la posibilidad de conectarnos las personas que están haciendo innovación y los ciudadanos en general. En una época donde tenemos una serie de retos, una época donde la tecnología de la información debe poner al Estado al servicio del ciudadano. Hemos por eso creado este espacio tan importante donde se va a dar asistencia a los innovadores, a las personas creativas, a quienes tengan un proyecto y lo quieran acelerar para poner toda esta capacidad tecnológica, novedosa, innovativa al servicio de las personas. Con la ayuda que estamos teniendo en Miraflores, terminar de desarrollar todo el proyecto y claro, pues que más no queremos que el proyecto sea realidad y ver en un tiempo muchos C-Plays por ahí. Lo que nosotros esperamos es recibir la mentoría y también su red de contactos para nosotros crecer en el lado corporativo y llevar esta propuesta a entidades privadas, edificios corporativos, residencias de la zona de Miraflores. Lo que buscamos en primera instancia, además de la visibilidad, es contactarnos con más actores de interés que nos permitan poder validar el modelo de negocio, escalarlo lo más rápido posible y sobre todo probar y hacer que esto sea una inspiración a que más gente comience a dar ese paso de emprender. Bueno, las personas que quieren emprender, decirles que sean consecuentes con sus sueños, que siempre luchen, que tal vez no lleguen a lo que realmente se imaginan ahorita, tal vez la vida y el futuro les depara algo mejor y un emprendimiento mucho más grande. Cuando uno tiene un sueño, hay que realizarlo y hay que intentarlo. Los sueños se van a presentar, las oportunidades se van a presentar todo el tiempo. Es tomar decisión y cogerla y de verdad arriesgarse, arriesgarse. A pesar de la situación en la sociedad, yo pienso que uno hay que satisfacer a sí mismo, hay que pensar en nosotros y luchar por nuestros sueños y dejar de lado el hecho de satisfacer a nuestros padres, a la sociedad, o tener un reconocimiento social, sino crear algo que sea trascendente. Lo que yo le quiero decir a los jóvenes es que todo se puede, que con voluntad, perseverancia, uno lo consigue. Y también ver que hay una fortaleza entre la unión de la juventud y la juventud prolongada, que pueden hacer ese tipo de emprendimientos. Nosotros podemos aportar con la experiencia y la sabiduría que tenemos, por la edad. A todos los que tengan alguna idea moderna, en esta época donde hay nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de atención a la sociedad, también por el uso de la tecnología y la información, los invito a que puedan participar de este centro de innovación denominado El Puente. ¡Gracias!